llegó el momento después de meses de trabajo talleres clases de canto con diferentes vocal coaches y artistas más de 150 participantes fueron seleccionados para esta etapa de casting masivo presencial del festival regional de la voz santiago es de todos solo un participante por comuna pasará a la siguiente etapa y seguirá en la competencia por encontrar a los mejores talentos de la región metropolitana de saber lo que va a pasar ya estoy hasta aquí para mí ha sido lo máximo y si no sigo ya me doy por pagar conmigo estoy muy nerviosa porque mi primera experiencia en un en algo así como festivales de talento cosas así soy nuevita nuevita estoy muy emocionada estoy contenta y con mucho nervio quiero que duro pase el momento y saber que si es que di lo mejor o no que no me quería quiero que duro pl soy tanto silencio nato chan y yo no te voy a huir a un montón de ustedes representan a la comuna de lampa y quién hoy es la elegida elisa del arte ellos son los participantes seleccionados de esta primera jornada quienes siguen en competencia y avanzan a la siguiente y decisiva etapa camino a la final síguenos en santiago es de todos para que conozcas el talento que está representando a tu comuna muy contenta y ahí a seguir en competencia para que la comuna de lampa se lleve este hermoso premio y agradecida también de mi constancia en la música de poder seguir expandiendo el arte estaba llamando a mi hijo que estaba súper preocupado me dijo que está saliendo el tiro primero de dios de mi familia de los que han estado pendientes me subí al bus y voy en el bus sentadita esperando llegar hasta el final sorprendida también del jurado estoy ya es un honor que puedan escucharme tremendo jurado así que feliz feliz de estar en este festival así que gracias a ser seleccionado mi comuna la verdad todavía ni siquiera me lo creo estoy sorprendido y muy agradecido a verla nunca había llegado tan lejos así que o sea tener una buena experiencia y disfrutarnos más que nada y nada estoy muy emocionado muy feliz yo de verdad pensaba que iba a ganar mi compañero así que estoy todavía como en las nubes pero a seguir trabajando y y a seguir comprometiéndose con este sueño que es tan bonito y poder tener un home studio para poder hacer las maquetas también de mis temas y poder después presentarlo sería muy genial y así poder después en un futuro grabar mis canciones y que la gente las pueda escuchar